¿Cuál era el comando de Roblox? ¿Rob? Sí, a tope. ¿Actualizando Roblox? Bueno, pues actualízate, no te preocupes. Lunita, ¿tú estás? Yo en este momento estoy veniendo un poco. Itu te tu te tu ¡Tututututu! ¡Tututututututututututu! Esa es... es la serie en ЛюбWiki que sale... ...en YouTube y pone Tu 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 ¡Ey veo como el meme ese, en plan de... ...cuando intenta buscar una canción en Spotify y pones ¡Tu tu tu! Error, YouTube ¡Aguanabun... y sale... ...la canción en concreto Ni no ni No Ni 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 no di No Ni no ¿Cuál es vuestra festividad favorita? Exacto, no existe La purga, básicamente es gran ¿No tenés ninguna festividad favorita? Ni Halloween, ni carnaval Eso pasó donde yo vivo Fuera coñas Ahora te cuento Ahora os cuento Ahora os cuento La anécdota Que ahora la puedo contar con un poco más De que cojones Pero en el momento fue mal rollo A ver, yo imagino En el momento fue mal rollo Un momento Y bueno, cosas que pasan de vez en cuando Donde yo vivía Hubo payasos vecinos De esos que se pusieron tan de moda en el 2016 Pero asesinos de verdad A ver, ¿ves? Y aquí ya está Bueno, pues con esta canción Os digo la historia ¿Vale? Hacer clip Básicamente la historia La historia es la siguiente Por lo que sea Alguien dijo Buah, se han puesto de moda Los payasos asesinos Y no tuvo una gran idea El cabrón Que por lo que sea Tenía un mal rollo ¿Vale? Había un ajuste de cuentas Y estaba Celebrando Halloween Bueno Pues el ajuste de cuentas Ocurrió Y entonces Por todo El lugar donde yo vivo Vieron a un tío ¿Vale? Disfrazado de payaso asesino Asustando a gente Con un machete ¿Vale? Y dijeron Bueno, en Halloween Está asustando gente Vale, payaso Asesino Pues El machete será falso No era falso Y Hubo una detención esa noche Porque Sobre las 3-4 de la mañana Le vieron con ¿Cómo decir esto? Eh Con una cabeza Así, vale Claro A ver No te voy a mentir A mí me pasó A mí me pasó una noche De hecho De que Te tranquileo Y arranca en la cabeza Alguien Claro Y entonces Yo A mí me pasó una cosa ¿Vale? Yo Ese día yo estaba En fiesta ¿Vale? Y Claro Yo no iba muy Tal Así que yo me lo tomé A broma Y decidí hacer un chiste ¿Vale? Sin saber que era verdad Eh Y el caso El caso está En que de repente Un amigo se empezó a reír Y mientras estaba contando el chiste ¿Sabéis lo que puso? ¿Qué? Hostia Cambio de música Claro Y yo me empecé a despollar Y todo el mundo nos empezamos a reír ¿Sabes? No Y No El tío El tío Cuando nosotros Nos enteramos De una historia Que no sabíamos Si era real Porque nosotros Nos enteramos A la tarde A la tarde siguiente El tío Ya estaba detenido Hombre A ver Como paro No me jodas ¿Sabes? Porque La cosa es que Nosotros estamos Tiraos ¿Vale? A pocas calles De donde había pasado todo esto Ah bueno ¿Sabes? Y de repente Claro Vimos como mucho movimiento Y en plan ¿Qué ha pasado? Claro Y de repente Viene un tío corriendo Y dice Tener cuidado con el payaso Y yo en plan Ya está Un canelo Haciendo el gilipollas otra vez Pues no No era un canelo Haciendo el gilipollas No era un canelo Haciendo el gilipollas No era Bonita historia Traumática Yo ya dije Lo que iba a contar Yo no engaño A mí me pasó ¿Qué te pasó? Que ya me está preocupando A mí me pasó Que está en Halloween Por ahí Por la calle Yendo a casa De una Amiga Y nos encontramos Con un señor Disfrazado de payaso Intentando asustarnos ¿Qué pasa? ¿Que asistir Mami es un peligro? ¿Por qué no se sabe Cómo voy a reaccionar? Acabo en el suelo Porque le he dicho A patar los huevos Por el Como de la broma Te sale cara A veces ocurre Me encanta Me encanta Porque ahora mismo Estamos los tres Esperando Que iba conmigo Lo arremato Porque le he dicho Como tiene que ser Cago en Dios Pues A día de hoy Ese hombre Se queda estéril Pues en donde En donde estábamos Nosotros Se tomó de una manera Un poco más Hardcore Al punto de que Ese año Prohibieron Vender disfrazos De payaso Se imaginaron En el radio De lo que Comenzaba la suerte Entonces Literalmente No había trajes de payaso En el estilo de la tienda Y no había Una porquería De nada Y Claro Yo me quedé En mi pueblo Tranquila Con mis amigos Viendo unas cosas Y de repente Pues claro En la casa De uno de nuestros Colegas Que era un poco Más apartado Que la mía Sí Y Y había llegado A 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 De Tema Pueblo Básicamente Eh Sí Había llegado A ir A Tema De que Habían estado Hablando De que había Un grupo Que se estaba Dedicando A ir A personas De verdad En la zona En la que vivíamos Y en la ciudad De al lado Para Pues Para diversión Básicamente Entonces Claro Nosotros Nos acojonamos Define Diversión Espérate Creo que me he perdido La conversación Eh Diversión Lo que es Diversión O sea Divertirse Simplemente Iban Te apuñalaban Y Se iban Riendo Vale Vale Ese Ese punto Es el que Me había perdido Yo Porque he dicho Un momento ¿Cómo? Y Y Claro Eh Pero De Claro Viendo el percán De como estaban Las cosas En la ciudad Pues Mi madre Me dijo Desde en casa Hice una peli Hace un tal Y no sé qué Vale Pues Con la mala fortuna De que mi Casa tiene un problema Que tiene un callejón Que daba un mal rollo Que Sobre todo por la noche Porque no había iluminación Bueno Había una iluminación Pero esta Era esa típica iluminación Que solo está puesta Para joderte la vida Sí El Entonces Eh Claro Yo iba todo convencida De que no iba a pasar nada Y de repente Me da por asomar Por la ventana Que da el callejón Porque estaba oyendo pasos Y veo A uno de los señores Que me habían dicho Que había que tener cuidado Y claro Nos acojonamos Entonces decidimos bajar En vez de quedarnos solos En mi casa Decidimos bajar A la casa De nuestro colega Y salimos todos ahí Con cuchillos En la mano Por si acaso En plan Vaya Que me apuñala Hasta apuñalo Vaya Ser Cerrado No Al día siguiente Me enteré De que De que sí De que había habido Disturbios Había habido tal Porque esa gente Había salido A darse de hostias Pero es que Lo llevaban anunciando En Twitter y portal La hostia de día Y por lo que la policía Mandó prohibir Los trajes de payaso Para que si alguien Iba así Pues iba a ser Básicamente Tanto detenido Como No detenido Como tal No se lo llevaban detenido A menos que llevase armas De verdad Obviamente Claro Le echaban la bronca Y ya la baja Sí Sí Básicamente Tipo No te has enterado De lo que está ocurriendo ¿Qué está haciendo esto? Retra Ya pero ya me acuerdo Que claro Yo era chiquita Y me acojoné Me quedé tipo ¿Qué acabo de ver? Mejor que me lo pregunto En plan ¿Qué está pasando? ¿Qué? 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 No te he mentido Yo he llevado un tacón De hecho Lo que pasa Joder Eh Yo me acuerdo Chame Tú no sabes Lo que duele Un tacón de abajo No a ver Ya Yo me acuerdo De pequeña Yo solo digo una cosa El spray de pimienta Es legal No hay falta clavarle nada Yo joder Lo digo porque el spray de pimienta A 6 metros En plan Tenéis 6 metros Yo te O sea Yo uso Yo uso En plan Si Lo tengo Porque tal ¿Sabes? Porque claro Yo doy muchas opiniones Públicamente Y spoiler Vivo en una zona Esto no es ni siquiera Esto no es ni siquiera Ya ni Ni decir de dónde soy Porque por desgracia En toda España ha pasado Yo vivo en una zona Muy de derechas Ah Sí Entiendo Estoy Por cierto Siento interrumpir ¿Estáis todos ya para tal? Yo estoy esperando Mientras me rompo huesos No estoy viendo las cositas Yo estoy lanzando a gente O sea que Yo estoy viendo unas cositas Ahora mismo En dos de los ins Mientras esperando Claro Básicamente vete Pues os voy invitando Te invito a la ins Pues yo es eso Y la verdad que me hizo Me hizo gracia En plan A día de hoy me hace gracia Ese día la verdad que Iba con el culo un poco Hoy tiene Se me activa el mod Yo no sé para qué Con que me descargo cosas Si no se van Yo me acuerdo Una vez de pequeña De estar acojonada Pero asustada De verdad Porque yo antes De vivir en la otra casa Que tuve En ese pueblo Vivía nota Y era la del calle Vallejón Podía pasar Podía pasar Y me acuerdo De estar tranquilamente Y Era las fiestas En un pueblo al lado Y asomar la cabeza Hacia Hacia el este Porque había voces Y mucho ruido Y ver como No, no, no Literal Vi a cinco personas Con trajes de negro Con trajes de negro A los maletines Y no sé qué Lo primero que hice Cogí llamé a mi madre Y le dije Me acabo de ver este Y mi madre tipo Tú has cerrado La puerta de casa Y yo Sí Madre creo que he visto La mafia Y ir a una fiesta Pero Coño La mafia La mafia No se ha invitado Ah Voy Eh Yo Yo es que soy muy malo Para que me inviten Porque no sé nunca Dónde salen las notificaciones En ningún sitio Tampoco Yo tampoco Entonces a mí me tienes que decir Activamente Te he invitado Porque si no No me entero Te he invitado ¿Ves? Ahora sí Ya te lo he dicho ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?